Hola, sé que te parecerá raro que te envíe este audio a estas horas. No quiero incomodarte ni mucho menos interrumpir lo que estás haciendo. Oye, Naj, qué romántico. Una mariquita en tu corazón. Romántico. Persona relacionada con el movimiento cultural y artístico en el mundo entero. Es el sentimiento expresivo y generalmente placentero de una atracción emocional. Es ser sentimental, creativo y soñador. Ahora quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú, te consideras una persona romántica? Quiero darte la bienvenida a este espacio donde voy a contarte historias que tal vez toquen tu corazón o te rías de lo absurdo y tontos que podemos ser en el amor y en la sociedad. Soy Luis Hurtado y esto es Aj, qué romántico. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Aj, qué romántico. Soy Luis Hurtado y quiero agradecerte por estar aquí. Sé que tu tiempo es oro, pero te cuento desde ya que estos minutos te llenarán de emociones. Antes de empezar, quiero invitarte a seguir al podcast en Instagram como Aj, qué romántico podcast porque se vienen grandes sorpresas en Instagram. En el episodio anterior titulado Tonto y Orgulloso, escucharon voces nuevas que acompañaban a la historia. No sé si recuerdan. Si te gustaría ser parte del podcast en un futuro episodio locutando, contándome tu historia o conversando conmigo, no te olvides de seguir al Instagram del podcast porque ahí voy a estar respondiendo todos los mensajes, compartiendo sus historias cuando ustedes me etiquetan escuchando al podcast y se vienen grandes novedades. De verdad que sí. Tú puedes ser parte de ellas y sería genial compartir contigo un poco de arte. ¿Por qué no? Bueno, empezamos. Hoy quiero contarte una parte de mi vida. Este es un episodio muy especial, así que si tienes un cafecito al costado o estás haciendo tus deberes, ponte cómodo desde ya porque me gustaría saber tu opinión y poder conversar un ratito. Esta parte de mi vida se llama Una marquita en tu corazón. Hace cinco años, un 9 de febrero del 2015, yo me dirigía a un canal de televisión donde hacía mis prácticas profesionales. Aquel día me olvidé mis audífonos. Yo soy de las personas que siempre están escuchando música, en especial pop. Me encanta el pop, amo el pop, como Michael Jackson, Bruno Mars, Beanie, Dua Lipa, entre otros. Me pone muy feliz ese género. Bueno, ese día, a las 7 y 20 de la mañana, cuando estaba en el carro yendo al canal de televisión, veo que no tenía mis audífonos. Los había olvidado. Ir hasta mi destino es como un poco más de una hora de trayecto. Y no tenía mis audífonos. Fue lo peor. Bueno, en esa época yo estaba enamorado de una persona. De una chica que no le gustaba por completo lo que hacía. ¿Qué hacía? Pues tenía una página de Facebook en ese año, donde desde el 2013 ya publicaba historias escritas por mí. Muchísimas historias, infinitas de historias. Y unas 20 o 30 personas las leían. Ustedes saben, amigos de la universidad, del trabajo o la familia. Pero igual, para mí era súper lindo y siempre ha sido que las personas valoren lo que hago. En ese momento que estaba en el carro y me había olvidado los audífonos, me puse a pensar mucho en la chica con la que estaba saliendo en esa época. Que era muy especial para mí. Y me puse a pensar al lado de la ventana, tipo película. Sí, deberían imaginarlo. Y reírse. Recordar esto es divertido. Y genial a la vez. Es que no pasaron ni cinco minutos que estaba al lado de la ventana pensando en esa persona. Y agarré el celular para escribir en notas un desahogo emocional. Qué fuerte. Pero bueno, quería publicarlo en mi página ese mismo día en la noche, al llegar a casa. Todo ese ahogo emocional se llamaba una marquita en tu corazón. Comencé a escribir demasiado y no paré. Debo confesar que todas mis historias son escritas con un porcentaje de lo que me está pasando. Un porcentaje de ficción o muchas veces en su totalidad ficción absoluta, sí. O también lo que me está pasando absolutamente. Digo esto porque siempre me han preguntado, ¿en quién te inspiras? Y bueno, ¿en quién me inspiro? ¿Quién es mi inspiración? ¿Para quién es ese texto, ese audio, esa historia, etcétera? Y en realidad es como lo mencioné. Puede ser ficción, una parte de mi vida o algo que me gustaría que me suceda en algún momento. Esa es la respuesta en su totalidad. Bueno, continuemos. Toda esa hora del trayecto hacia el canal de televisión, escribí todo el texto de una marquita en tu corazón. Y lo leía y lo leía y lo leía una y otra vez. Había escrito una nueva historia que deseaba compartirla con el mundo entero. ¡Ah, qué romántico! Llega gracias a... ¡Peluches inflables! ¿Tienes a tu pareja que amas un montón y quieres dejar una marquita en su corazón? ¡Regálale uno de los peluches inflables! Estos peluches tienen una doble función. Número uno, son inflables. Para que los puedas abrazar y dar mucho amor. Y número dos, son desinflables. Cuando termines con tu pareja, lo desinflas y no lo regales ni botes a la basura. Úsalo como tapete, felpudo o alfombra de bienvenida a tu hogar. Písalo tanto todos los días al llegar a casa, limpiándote toda la mugre. Y recuerda que la persona que te lo regaló, quiso dejar una marquita en tu corazón. Muchas gracias, peluches inflables. ¡Wow! La publicidad de este podcast cada día me sorprende más y más. En fin, continuemos. Después de un largo día en el trabajo, llegué a casa. Copié todo el texto que tenía en el celular a Word y luego a mi página de Facebook. Estaba a punto de publicar el texto, a tan solo un segundo de darle click. Cuando de repente, quise opiniones de mis amigos y de mis amigas. Empecé a enviarle audios por WhatsApp donde narraba todo el texto de una marquita en tu corazón. Y mis amigos estaban impactados. Les gustó mucho la historia y las emociones que tenía todo el texto. Yo estaba feliz porque en ese momento despertó algo que siempre me había gustado. La locución. Siempre existe el miedo cuando vas a publicar algo. Algo hecho por ti. Lo he vivido mil veces. En ese tiempo, en el 2015, yo jamás había publicado algo locutado por mí. Algo narrado por mí. Pero siempre hay una primera vez, ¿no creen? En esa época, tenía una pequeña grabadora de sonido. No tenía la mejor calidad posible, pero se dejaba entender. Empecé a grabar todo el audio de una marquita en tu corazón. Una vez terminada, la pasé a un programa de edición audiovisual. Y solo tenía el audio con mi voz. Entonces, me hacía muchas preguntas. ¿Cómo para publicarlo? ¿Cómo publico el audio? ¿Solo en MP3 para que lo escuchen? ¿O lo subo a una plataforma de MP3 para que lo descarguen? Estaba muy confundido. Pero, ahí recordé que hace unos minutos, le conté a mis amigos por audio de WhatsApp toda esta historia. Y dije, ¿por qué no subir un video en donde todas esas emociones vayan dirigidas a alguien especial mediante un audio de WhatsApp? Es ahí en donde grabo el video donde sale mi dedo grabando el audio de WhatsApp. Sí, mi famoso dedo. Una vez listo eso, busqué en internet música emotiva para llorar. Sí, queridos amigos, puse eso en el buscador y encontré una melodía perfecta que acompañaría a toda la historia. Ah, bueno. El video estaba listo. Ya estaba todo perfecto para publicarlo. Eran las 9 de la noche y decido subir video, publicar y listo. Ya estaba el video en el aire en mi cuenta personal de Facebook. ¡Bravo, Luis! Tienes una página de Facebook que te has creado, pero no. Tú decides publicarlo en tu cuenta personal. ¡Bravo, Luis! Ok, no me juzguen. Se me pasó. Sí. Una vez publicado el video, me voy al cuarto de mis papás. Y empiezo a ver televisión un rato, unos 15 minutos. Y de repente mi celular empieza a sonar. Sí. Tan solo habían pasado 15 minutos y ya estaba empezando a sonar. Empiezan a llegar muchas notificaciones a mi WhatsApp. Estaba colapsando de mensajes de mis amigos diciéndome, Hermano, ¿qué has hecho? Y yo como que, ¿qué he hecho? Ok, en ese momento me asusté. Y dije, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Bueno, fui corriendo a mi computadora, a mi cuarto. Entro a Facebook y el video de una marquita en tu corazón tenía 50.000 reproducciones en menos de 20 minutos. Más de 5.000 likes, miles de compartidas y tenía alrededor de 700 solicitudes de amistad. Cada segundo que pasaba eran notificaciones y notificaciones. Sí, queridos amigos, había creado un viral. Y saben que es lo más bonito, que mezclaba algo escrito por mí con mi voz audiovisual y tenía muchas emociones de por medio. Simplemente estaba feliz. Y bueno, entonces, ¿cómo recordar es volver a vivir? A continuación, una marquita en tu corazón. Disfrútenlo. Hola. Mira, sé que te parece raro que te envíes este audio a estas horas. Entonces, no quiero incomodarte ni mucho menos interrumpir lo que estás haciendo, ¿eh? Adivinaré. ¿Seguro estás haciendo tus planos o estás viendo televisión? ¡Descuida! No te quitaré mucho tiempo. Quiero contarte lo que me pasó hoy. Acabo de regresar del trabajo y ha sido un día muy largo. No quería quedarme hasta estas horas de la noche. En realidad, no me parqué de cómo el tiempo se pasó rápido. Es ahí donde te das cuenta que cuando haces algo que te apasiona realmente el tiempo se va rapidito, ¿cierto? Bueno, eso no es el punto. El punto es que me subieron de puesto hoy en el trabajo y estoy feliz. Me siento muy bien. Por eso comparto esa felicidad contigo, contándote lo que me pasó. Bueno, no sé qué estarás haciendo. Hace mucho que no hablamos. Bueno, en realidad hablamos ayer, lo sé, lo sé. Pero... ¿Te has dado cuenta que no es como antes? No quiero que te incomodes. Ni mucho menos que te sientas mal. Este audio no se ha hecho para llegar a ese sentimiento. ¿Sabes qué me gusta verte feliz? Que me encanta hacerte reír. ¿Sí o no, Mickey Mouse? ¡Oh, sí! A este feíto le gusta hacerte reír. ¡Ja, ja! Ya, Mickey, puedes irte. ¡Ok, chau! Si te reíste en ese momento sabes lo que estoy diciendo en mi mente. Sí, eso, lo logré. Porque cada vez que hablo contigo o te veo un par de minutos, tengo un reto. En serio. El de hacerte sonreír por lo menos una vez. Y si lo hago a cada rato, eso hace que me sienta muy bien. Me pregunto. ¿Es malo ser una persona muy detallista? A veces pienso que sí. Y a veces pienso que no. No sé si te gustará todo lo que hago por ti. O sea, tal vez pensarás que soy un cursi y un tonto. O alguien que solo expresa sus sentimientos de esa manera. Pero tranquila. Tranquila. Tranquila, flaca. Tranquila. También puedo ser un chico malotea. Tipo H de tremeto sobre el cielo, ¿ves? ¡Fea! ¡Fea! Bueno, ahora solamente me falta comprarme la casaca de cuero y la moto. Bueno, la casaca la tengo. Pero la moto no. Tal vez encuentre una de juguete en Hot Wheels o en Hasbro. Ya veré. Ok, no quiero aburrirte más. No quiero ni mucho menos que pienses que hablo inmadureces. Y si lo piensas, solo quiero decirte que soy una persona normal. Igual que cualquiera. Haciendo inmadureces solo para sacarte una sonrisa. Voy a llegar al final de este audio. Es un poco largo. Ojalá no te haya aburrido. ¿Sabes? Extraño todos esos momentos en los que llegaba por la noche y nos quedábamos horas y horas conversando por este medio. Te rías de mis tonterías. Y me contabas todas tus cosas. No digo que ya no lo hagamos. Sí lo hacemos, pero no es tan seguido como lo hacíamos antes. Y me gustaba demasiado cuando llegabas siempre y lo único que hacía era conversar contigo. Estoy enamorado de ti. Sé que lo sabes. ¿Has dejado una marequita en mi corazón desde aquella vez en la que nos besamos en ese carro que iba directo a tu casa? Ya no seguiré hablando, ¿ya? Ahora sí, terminale. Te enviaré este audio y me echaré a dormir. Mañana me levantaré temprano y veré si me respondiste. ¿Está bien? O tal vez jamás te envié este audio y me derrumbe por querer contarte todo lo que me pasa. Por querer compartir siempre mi felicidad contigo sin pedir nada a cambio. Nunca lo he hecho, nunca te pediría nada. Eres lo más bello que tengo en mi corazón y perdóname por ser un maldito cursi. Sé que tú no eres así, ni tampoco te voy a cambiar. Y si algún día me extrañas, nunca olvides que estoy ahí para ti, ¿sí? Sé que te parecerá raro que te envíes este audio a estas horas. No quiero incomodarte. Ni mucho menos interrumpir lo que estés haciendo. Es increíble como una historia que escribes de un momento a otro te hace sentir muy bien. Creas arte, creas una reflexión. Compartes algo que a muchas personas les puede gustar porque se sienten identificadas. Y eso es bonito. El video se llama Una marquita en tu corazón. Desde un principio tenía la idea que se llame Desliza para Cancelar. Pero bueno, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Solo pongan Luis Hurtado o Una marquita en tu corazón. Hay un detalle muy especial en ese video. En el video se aprecia que todas las palabras que acaba de decir el protagonista de esta historia que está grabando el audio son salidas con bastante sentimiento. Pero el audio, al final, se ve que no lo envía. Jamás envía el audio. Lo cancela, cancela todo. Y deja el celular a un costado. Eso hace que la historia sea aún más impactante. Es un final inesperado. Porque todo lo que él deseaba decirle a su pareja jamás lo dice. Algo que muchas personas hemos hecho en algún momento, creo yo. Escribir o grabar algo que sentimos para enviárselo a una persona que es especial. Y jamás lo enviamos. Jamás lo decimos. Lo borramos y... Continuamos con nuestra vida. Después de grabar una marquita en tu corazón, empecé a subir muchas historias narradas por mí a mi canal de YouTube. Siempre mostrando la plataforma de WhatsApp. Hasta el día de hoy subo contenido a mi canal de YouTube. Ya son más de 200 historias publicadas con... El canal que ya pasó a los 600.000 suscriptores. En este canal podrás encontrar poesías y mucho contenido que te pueda interesar. Que puedes escuchar o también dedicar. Puedes encontrar mi canal de YouTube con mi nombre, Luis Hurtado. Y bueno, llegamos al final. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que lo hayas disfrutado bastante. Como yo también disfruté contarte una parte de mi vida. Que pasó hace 5 años, pero en realidad me hizo muy feliz. Por favor no te olvides de seguir al podcast en Instagram. Como aj, que romántico podcast. Y hazme saber que te gustó este episodio compartiéndolo en tus historias de Instagram. Etiquetando al podcast o etiquetándome a mí para poder compartirlo. Encuéntrame en Instagram como Luis Hurtado García. Te mando un fuerte abrazo y una vez más, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Por escuchar este podcast y por dejar una marquita en mi corazón. Nunca dejes de brillar. Cuídate. Cuídate. Cuídate.